En horas de la madrugada de este miércoles 8 de febrero, a través de un comunicado la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León informó que recibió un reporte a su central de radio sobre un vehículo el cual se encontraba flotando en un río a la altura de la carretera Pesquería, Los Ramones, en Nuevo León, México. Se habla de que al menos 14 cuerpos fueron hallados presuntamente de migrantes. Ante esto, se le preguntó al Ministerio de Relaciones Exteriores del país en donde indicaron que efectivamente trascendió esta lamentable noticia. Indicaron que consultaron y la información que recibieron es que de los 14 habían dos personas con pasaportes guatemaltecos, lo que dio indicios a pensar que se trataba de un grupo de migrantes. Posteriormente, el Minex informó que de los 14, cinco son guatemaltecos. Por su parte, las autoridades mexicanas, al acudir al lugar, localizaron una camioneta color blanca en cuyo interior había varios cuerpos y el resto estaban sumergidos entre el río. Entre los fallecidos se reportaron dos mujeres, nueve hombres, entre ellos un menor de 15 años, mientras que tres cadáveres están pendientes de descripción. Las autoridades informaron características y vestimenta de los cuerpos encontrados, donde la mayoría oscila entre las edades de 25 a 35 años. Durante la verificación entre las ropas de una de las mujeres fallecidas, se halló un pasaporte de Guatemala a nombre de Karina Lisbeth González Palacios, mientras que entre los hombres se encontró una identificación similar a nombre de Leonel Argueta Pelicó. Hasta el momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha obtenido más datos relacionados con los guatemaltecos fallecidos. Es de mencionar que México sufrió un récord migratorio con 2,76 millones de indocumentados detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en el año 2022. Camino a la zurna 2023, Nuevo Mundo Noticias, Berner Álvarez.